To' rapero tan asustado, cabrón, que lo que La vida te da sorpresa porque casi nunca avisa Esa no me besa desde que no me funcá la visa Unos locos con sangre de gaucho que a cualquiera incan Las pistolas no se trancan bebiendo vino en la finca Era otra noche, las gotas caían al techo de chapa Cuatro monos en un coche todo de conjunto capa Resolviendo unos asuntos juntos dentro de la trampa Y esa papa no te suelta una vez que ya te atrapa Gente que lo perdió todo, de negocio hasta casa Seguimos haciendo pasta con la mano en la masa Y se hacen los que no saben porque saben lo que pasa Siempre atravesar la línea se arma la franja de gas En el gobierno hay ñoquis y no está lo del 29 Ellos saben quién trabaja, quién afana y quién la mueve Si la mente se ilumina el tiempo, el dinero te llueve Linda, estoy tan enfocada o imposible que en ti me cueve Navidad un día más ya ni siquiera se peteja Si siempre alguien se nos muere o termina tras la reja La palabra desagrada como el lugar de tu vieja Y no esperes que algo suceda pa' aprender la moraleja El lobo siempre es el malo si narra ca perusita Porque nunca cuentan las veces que le prestamos guita A veces quiere ser mejor pero no puede entonces imita Niño que se embriague un sábado y al domingo vomita Si me aburro le digo a la baby Prende la tele mientras me reviso unos proyectos Pa'l FL mi nivel es superior y solo que a ustedes les duele Igual que a un brasilero cuando digo Maradona en Kelly Querían vivírsela muy todo a costa de mi esfuerzo Y a mí con banana verde no me vengan con el verso Tengo de menú un culo distinto de cena y almuerzo Y la meta de todo esto es a poder convertirse en esfuerzo Así estamos por toda plata el plato siguió de largo Muchos por querer demás terminaron perdiendo el cargo Te lo hago llegar al rato que me abona el encargo Sacando los panes en camioneta y no hablamos de fergo El chamatito vacilaba en bicicleta laburó unos par de chavos Se calzó la jizzi y compró la jipeta Cuando el jugador ya vale es cuando admiran la gambeta Las cinco guanetas se hago y me cojo un culo de atleta Y solita se va pa' abajo Con mi negro en el VIP mami estamos quemando fajo Y maleantearé mi trabajo cabrones Las mujeres vinieron solas o el manager me la trajo Y solita se va pa' abajo Con mi negro en el VIP mami estamos quemando fajo Y maleantearé mi trabajo cabrones Las mujeres vinieron solas o el manager me la trajo Las botellas se vaciaron y no tenemos fin Nos fuimos al after la mejor champeta haciendo chin chin Después de fumar par de bluntes vos hablas mandarín Arigatosa y machista todas quieren colegina Estoy viviéndome la movie gracias al callejón Tan apagado y tan pendida las luces del periñón Yo no distingo la ocasión a todos lados con el cañón En mi pecho, a mi cicatrices y en la palda su arañones Tos raperos me están mamando la ola por un fit y lo robó No le pude enfrentear menos a William May Bendito eres Saramay rodeado de tantas mujeres Y si uno esta en ese lugar es porque uno quiere baby Ha! Ya! Ra! Saramay baby Haciéndolo otra vez cabrón al jefe de la ola Que lo que es Ra! El jefe de la ola Now where the coach